¿Quieres saber cómo poder tener control total de tu stream con tu voz? Soy Dovenox y en este video te voy a enseñar a cómo conseguirlo. Vamos a pasar a la intro y vamos a comenzar. Antes de nada, como ya sabéis, muchísimas gracias por el apoyo. Likes, comentarios y suscripciones siempre es más que agradecer. Si quieres estar al tanto de todas las novedades sobre el mundo de la tecnología y la creación de contenido, no dudes en suscribirte al canal para no perderte ni un solo detalle. Y ahora vamos con un mensaje del sponsor del canal. ¿Quieres conseguir tu licencia de Windows y Office a buen precio y de forma segura? Dentro de la web CDK Offers buscamos Windows 10 OM y usando el código descuento DUVE tendremos un 20% de descuento. Ahora seleccionamos el método de pago. Os recomiendo usar Paypal y una vez finalicemos el proceso de compra, entramos a nuestro perfil donde nos aparecerá la clave necesaria para activar Windows 10. Hoy vamos a ver cómo controlar OBS directamente con nuestra voz. Con un sencillo comando que le vamos a decir al micrófono, sin tener que estar tocando con el teclado o el ratón, solamente un comando con nuestra voz, vamos a poder hacer cualquier función dentro de OBS. Y al hacer cualquier función dentro de OBS podemos tener control total sobre nuestro stream. Ya nos encontramos en el escritorio, tenemos abierto, como no podía ser de otra forma, OBS. Y para poder manejar OBS con nuestra voz vamos a tener que descargarnos tres programas. El primero es Voice Macro. Hacemos clic en el primer enlace y aquí tenemos el software principal donde vamos a poder hacer la magia, donde vamos a poder ejecutar cada uno de los comandos con nuestra voz y que directamente se ejecute en OBS. Pero para que se ejecute directamente en OBS vamos a necesitar dos programas más que seguramente si veis los vídeos del canal ya os sonarán. Web Socket OBS. Web Socket OBS es un plugin realmente interesante que lo que nos permite es ejecutar de forma remota todo lo que necesitemos en OBS. ¿Eso qué significa? Pues si vamos a usar software de terceros como puede ser Voice Macro, en este caso también ya conoceréis Lior Ambor, que tenemos que hacer más vídeos sobre Lior Ambor porque tiene un potencial brutal, pero bueno, eso va en otro vídeo aparte. Ahora nos vamos a centrar en Voice Macro, pero lo bueno que nos hace el Web Socket es que nos sirve de puente entre esos programas y OBS. Por lo tanto, Web Socket OBS va a ser imprescindible para este vídeo. Ahora abrimos una nueva pestaña y buscamos OBS Command. Y aquí tenemos la línea de comandos para OBS. Os hago un pequeño resumen de por qué necesitamos estos tres programas. La línea de comandos de OBS va a ser básicamente el programa que va a ejecutar los comandos para OBS. Sí, es cierto, es un poco redundante, pero su mismo nombre lo indica. Luego el Web Socket lo que nos hace es de pasarela entre OBS, o de puente mejor dicho, entre OBS y Voice Macro. Y por supuesto, Voice Macro es el encargado de ejecutar todos esos comandos de voz. Voice Macro capta ese comando, hace que OBS Command Line ejecute dicho comando, lo pase por el Web Socket y ya directamente llegue a OBS. Dicho así, parece muy complicado, pero no os preocupéis que ahora lo vamos a ir viendo en el vídeo y vais a ver que es realmente fácil. Ya de vuelta en el escritorio, un paso muy importante es tener control absoluto de OBS y de Voice Macro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ejecutando ambas herramientas en modo administrador. Para hacerlo de forma sencilla, vamos a abrir el explorador, vamos a dirigirnos al disco local C, dentro de archivos de programa x86, muy importante, encontramos la carpeta de Voice Macro y dentro de la carpeta nos encontramos con el ejecutable, voicemacro.exe. Hacemos clic derecho para abrir propiedades y dentro de la pestaña compatibilidad, seleccionamos ejecutar como administrador. Por supuesto, ya que tenemos el Voice Macro en modo administrador, tenemos que dirigirnos al disco local C, abrimos archivos de programas y buscamos OBS Studio. Dentro de la carpeta BIM, seleccionamos 64 bits y en el ejecutable de OBS64, hacemos botón derecho, propiedades, nos vamos a la pestaña compatibilidad y seleccionamos que siempre se ejecute en modo administrador. De esta manera tan sencilla, tenemos tanto OBS como Voice Macro ejecutándose en modo administrador. Aquí tenemos la interfaz de Voice Macro. Lo primero es irnos al apartado de ajustes y nos vamos a la sección de ajustes de reconocimiento. Aquí tenemos la posibilidad de seleccionar qué tipo de ajuste queremos para nuestra voz. Tenemos la posibilidad de seleccionar o bien inglés o bien español. Vamos a seleccionar que nos reconozca la voz en español. Y lo bueno de este software, que no lo he comentado anteriormente, es que es totalmente gratuito. Podemos crear los perfiles que necesitemos y dentro de esos perfiles podemos crear todos los comandos que nos haga falta. La verdad es que para ser totalmente gratuito es una locura. Para crear un nuevo perfil le damos al botón de Editar y le damos a Añadir Nuevo Perfil. Se nos abre una nueva ventana donde podemos especificar el nombre de perfil. Vamos a poner Perfil Pruebas. Soy muy original, no se me ocurre nada, así que pongo Perfil de Pruebas y ya está. En la opción de Target Window lo que nos permite Voice Macro es especificar qué programa queremos que trabaje. ¿Esto para qué sirve? Si tenemos muchos perfiles podemos hacer que cuando se ejecute un juego, por ejemplo, o un determinado programa, directamente se cargue los perfiles para ese software que hemos configurado. Así, pues, si tenemos comandos genéricos para el escritorio, porque esto no solamente sirve para OBS, podemos hacer todo lo que queramos dentro del sistema operativo. Podemos ejecutar diferentes programas con la voz, etc. Estamos especializando esto para OBS, pero podemos usarlo para lo que queramos. Si tenemos un montón de perfiles, pues oye, podemos indicar en Target Window qué perfil queremos que se ejecute cuando iniciemos el comando. Como siempre determinada, vamos a dejar Ventana Activa. Ya tenemos nuestro perfil de pruebas, ahora vamos a empezar a crear las macros. Le damos a Añadir Nueva Macro. A la hora de crear nuestro nuevo comando podemos activarlo de diferentes maneras, ya sea con un gamepad, con un ratón, con el teclado, con lo que queramos. Pero la opción más recomendada es hacerlo directamente con la voz. Para poder activar el comando con nuestra voz, tenemos que hacer Check en Voice Command y especificar la palabra o la frase que va a ejecutar dicho comando. Por poner un ejemplo, comando de prueba. En la pestaña Other, seleccionamos Ejecutar o Abrir un archivo y buscamos el programa en cuestión que queremos abrir. En este caso, Open Brass Capture Software, más conocido como OBS. Le damos a los tres puntos y buscamos el programa. Dentro del disco local C, nos vamos a Archivos de Programa, la carpeta OBS Studio, BIN, 64 bits, OBS, 64 EXE. Para este comando, además de abrir OBS, vamos a hacer que se ejecute un sonido. Para ello, volvemos a darle a Other, seleccionamos Play Sound y elegimos un sonido. Podemos usar cualquier sonido que tengamos en nuestro equipo. El que queramos. Tengamos ahí descargado nuestra biblioteca, pues seleccionamos el que más nos guste. Si nos fijamos, cuando ejecutemos este comando, se va a iniciar OBS y luego se va a iniciar el sonido. Si queremos que se haga al revés, ya que el sonido, lo bueno que tiene es que nos va a especificar que el comando se ha ejecutado, le decimos que lo suba y primero se ejecute el sonido y luego haga el comando de Abrir OBS. Ahora le damos a OK, le damos a Guardar. Ya tenemos creado el comando, ahora vamos a probarlo. Para probarlo es muy sencillo, tenemos que dejar de hablar momentáneamente, un segundo o dos, ejecutar el comando y ya directamente se inicia. Vamos a hacer la prueba. Comando de prueba. Directamente hemos visto como el software ha reconocido comando de prueba y directamente se ejecuta. De hecho, me lo está reconociendo por segunda vez y me está diciendo que ejecutemos OBS de nuevo. Ya lo tenemos abierto, así que no es necesario volverlo a abrir. Ahora cerramos OBS y ya hemos visto que directamente Voice Macro está funcionando sin ningún problema. Ahora vamos con detalles más interesantes como es controlar las escenas de OBS. Ya hemos visto que la macro funciona. Si nos vamos a la pestaña de Edit, podemos hacer diferentes funciones con la macro. Podemos añadir una nueva, editarla, eliminarla, copiarla. Lo que nosotros necesitamos para configurar las diferentes macros dentro de nuestro perfil. Para este ejemplo, vamos a eliminar esta macro y vamos a empezar a configurar la línea de comandos de OBS. Abrimos el probador de archivos y dentro de OBS Command, que es el archivo que hemos descargado al principio del vídeo, nos encontramos con que viene ya directamente el WebSocket, por si se nos ha olvidado descargarlo, aunque os recomiendo ir al enlace que hay abajo en la descripción porque nos va a permitir descargar el WebSocket en su última versión. Actualmente es la 4.9, pero oye, a lo mejor cuando estés viendo este vídeo ya se ha vuelto a actualizar. Dentro del archivo comprimido tenemos, como hemos indicado, el WebSocket y la carpeta de OBS Command. Abrimos la carpeta y nos encontramos con diferentes archivos. El más importante es OBS Command.exe, que es el ejecutable de la línea de comandos. Si hacemos doble clic, le damos a ejecutar. Se nos abre esta terminal, que si le damos a Enter, nos dice diferentes ejemplos que puede hacer la línea de comandos por nosotros en OBS. Si revisamos los ejemplos, nos dice que podemos cambiar escena, podemos mutear el micrófono, subir y bajar el volumen, parar la transmisión. Tenemos diferentes ejemplos que, oye, son bastante útiles para poder controlar OBS directamente con nuestra voz. Para este vídeo no vamos a entrar en detalle de todas las opciones que tiene la línea de comandos de OBS. Ya estamos viendo que hay un montón de opciones y de posibilidades para poder controlar OBS. Nos vamos a centrar sobre todo en la primera opción, que es la de poder controlar las escenas. Creo que es la que realmente más vamos a usar sin ninguna duda, porque si estamos en directo y tenemos configuradas nuestras diferentes escenas, por ejemplo, la típica escena de vamos a empezar pronto, la escena del juego, la escena de la full webcam, la escena de intermission, no sé, tenemos todas esas escenas y queremos controlarlas directamente con nuestra voz. El comando en cuestión es OBScomand.exe barra Steam igual a la escena que queremos que se cambie. Este comando es realmente impresionante para poder tener control absoluto de las escenas mientras estamos creando contenido. Ya os digo que una vez lo pruebas es una pasada. Ahora volvemos a Voice Macro, le damos a la opción de añadir una nueva macro dentro del perfil de pruebas, volvemos a indicar que queremos que se active la macro con nuestra voz y podemos seleccionar el comando que queramos. En este caso, comando de prueba, ya sabéis que soy excesivamente original. Ahora volvemos a la pestaña de Other, seleccionamos la opción de ejecutar un archivo y le damos a los tres puntos para buscar la línea de comandos de OBS. Dentro de la carpeta de OBScomand, seleccionamos el archivo OBScomand.exe y dentro de la sección de arguments tenemos que añadir la opción que queremos que se ejecute de la línea de comandos de OBS. Para ello escribimos OBScomand.exe barra SCIN, seleccionamos igual y ahora tenemos que indicar la escena que queremos que haga el cambio. Para eso nos vamos a OBS y aquí podemos ver las escenas que tenemos disponibles. Un detalle muy importante que no se me puede quedar en el tintero, no se me puede pasar por alto bajo ninguna circunstancia, es hablaros de cómo se ejecuta la línea de comandos de OBS. Si eres programador seguro que lo sabes, pero si no lo eres ya te lo digo yo, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Cuando nosotros escribimos una frase en el sistema operativo, por ejemplo, no sé, escena de juego, lo primero que se me ha venido a la cabeza, consta de tres palabras, escena de juego. ¿Qué es lo que sucede? Que si lo escribimos tal cual con los espacios, como lo escribiríamos en un cuaderno o, no sé, donde lo podamos escribir, pues eso, el sistema operativo lo detecta como tres palabras. ¿Qué es lo más importante? Pues para no complicarnos, lo ideal es escribir esa misma frase en una sola palabra. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues cambiando los espacios por guiones bajos, guiones normales, punto, cualquier símbolo que haga que el sistema operativo detecte esa frase como una única palabra. De esta manera, la mejor opción sería renombrar escena, y en vez de poner escena espacio 2, pondríamos escena guión bajo 2. De esta manera, la línea de comandos detecta escena 2, ya os digo, escena 2, escena juego, escena de gameplay, de locura, no sé, la frase que queráis como una sola palabra. Por lo tanto, si volvemos a voice macro, aquí tendríamos que especificar escena barra baja 2. Le damos a save, dejamos el voice macro abierto, y volvemos a obs. Nos encontramos en la escena 1, y ahora le decimos, comando de prueba. Y de esta manera, tan sencilla, podemos ver que se hace el cambio de escena. Configuramos el comando en voice macro, directamente obs recoge la información, y se ejecuta el comando en cuestión. Es así de sencillo. Vamos a volver a hacer la prueba. Comando de prueba. Y vemos que directamente vuelve a cambiar. Pero si os habéis fijado, hay algo que seguramente a más de uno no le haya gustado. Y es lo siguiente. Comando de prueba. Ahí lo tenemos. ¿Veis esa ventana negra que sale momentáneamente? Vamos a eliminarla para que, oye, pues si estamos en un gameplay, estamos en directo, pues no vamos a querer que salga ninguna ventana, nada que pueda entorpecer lo que es el gameplay, nuestro contenido. Seleccionamos el comando dentro de la macro que queremos editar, y en Windows Style tenemos que cambiar la opción a ponerle hidden, que es ocultar esa ventana negra que aparece momentáneamente. Son dos o tres segundos, pero lo justo necesario para molestar en un gameplay cuando estamos creando contenido y seguro que nadie lo quiere. Vamos a crear rápidamente un nuevo comando. Para ello vamos a darle a añadir macro. Vamos a especificar que el comando se active con cambio de escena. Seleccionamos el sonido que nos indique que el comando se está iniciando. Le damos a other y ejecutamos el archivo en cuestión, que es obscommand.exe. Ya se nos ejecuta todo esto y ahora tenemos que especificar la escena que queremos. Si no queremos usar guiones bajos, guiones normales, puntos o lo que sea para especificar que esa frase se transforme en una palabra única, dentro del comando vamos a seleccionar escena 4. Recordemos que escena 4 no tiene guión bajo para especificar que escena 4 es una única palabra, por lo tanto tenemos que hacer referencia a escena 4 de la siguiente manera, usando comillas, escena 4. Cerramos comillas y le decimos que el Windows Style sea hidden. Queremos ocultar esa ventana negra tan molesta. Ahora volvemos a OBS, seleccionamos la escena número 1 para ver cómo van cambiando las escenas y seleccionamos y lo hacemos de la siguiente manera. Paramos un segundo, comando de prueba. Vemos que con ese comando que hemos configurado al principio, cambia la escena 2 y ahora cambio de escena. Pasa a la escena 4, cambio comando de prueba y nos vuelve a pasar a la escena número 2. Y de esta manera tan sencilla podemos controlar OBS con nuestra voz. Lo único que necesitamos es tres utilidades, Voice Macro, Web Socket y la línea de comandos de OBS. Con esos tres programas vamos a poder tener todo lo necesario para poder controlar nuestro stream con nuestra voz. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un buen like, comentario, todo lo que queráis. Suscribiros al canal si aún no lo estáis, si estáis suscritos podéis compartir el vídeo que no cuesta absolutamente nada que a mí me hace muy feliz. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!